Bring the action El árbol El árbol Bring the action ¿Qué está por ahí? A pica A pica A pica A pica A pica A pica Si De verdad Vete más para acá por si acaso como antes Bueno, pues vamos a empezar Yo ya no me acuerdo como era Buena 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 ¡De puta madre! Mira, apajadito Mira, apajadito Mira En el campo La alucina Me explicaron que es que tiene un mechero incorporado ¿No? Hasta usted tiene un can y le dice Tú tienes fuego No soy una alucina Bueno, vale Adiós La otra cosa se dice No Y tío Se ve media pan Cilo de la pantalla Ah, no, se veía antes Se veía antes Uy Esa la que ha estudiado en paz, hombre Ya está Es que es que tengo Parkinson Pirulo, un saludo a Pirulo Qué buena gente O la que hace Voy a aplicar lo sustentito Eso la va ya Vale Sí, la la va ya Voy a aplicar lo sustentito Vamos para adelante Vamos para adelante Vamos para adelante Venga, reto Reto, reto Reto Joder, que no está la puta hoja Mamma Creo que vamos a llegar a la caza Si mis cálculos no... Vale, no Ahora a la derecha sale A la derecha sale la hoja O está... Vamos a guiar Sí, ya, así Vamos a guiar Así, ya, así Tiene que estar de aquí por... ¡Guau! ¡Mira! ¡Mira! ¡Dejo de puta! ¡Dejo de puta! ¡Me cago uno muerto! ¡No está na! ¡Hijo de puta! ¡Me cago! ¡Oh, Dios! ¿Cómo salimos ahora? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡La puta madre! ¡Equí, quédate! ¡O, Dios! ¡O, Dios! ¡O, Dios! ¡O, Dios! ¡Mira, Dios! ¡Me cago uno muerto! ¡Me cago uno muerto! Gracias.